¿Te has preguntado alguna vez cómo son las familias que ves en los balcones? ¿Serán parecidas a la tuya o distintas? ¿Sabes que en el mundo hay una enorme cantidad de familias? ¿No lo sabías? Ni te imaginas, y todas diferentes. Este es un abuelo. Y está un abuelo que no miraba. Y está la abuela. Y este es un niño. Es un hombre y una chica que viven en la misma casa. La otra familia. Eran cinco personas. Una. La abuela. Otra. El abuelo. Otra. La mamá. Y otro el papá. Y otro el hijo. Hacieron yoga. Hacieron fiestas. Jogaron al pilla pilla. También. Mi madre. Uno. Los bebés. Uno también. La niña. Uno. Una mujer. Y se quería mucho. En este primer piso no vive nadie. Uno. Y. La niña. Gracias por ver el video.